La cañoneta 2025, y 2025 4x4, de verdad Juan, senadora, que guarda, es un gran merecedor de estar bien montado por el trabajo que ha estado disfrutando todos estos años en la provincia de Puerto Plata. Y qué bueno que regalo llegó antes de diciembre, que regalo que le dejó el señor presidente de la primera vez y el ministro Parisa, que fue quien gestionó, igual que el ministro Igor, para que esta camioneta pudiera estar aquí hoy y darle el mejor de los usos. Sabemos y estamos seguros que el uso de esta camioneta será mucho más exquisito que el del anterior, que fue muy bien cuidada. ...y todos los detalles, y su cuarta de asilo. ...porque cada evento que se ha identificado, ha estado todo este tipo de violencia a una. Ayer hubo una persona que se ahogó, y habría que ver si la defensa, cómo esa persona fue traída hacia la tierra, e incluso está afectando vidas de muchos de ustedes. Cuando hay otro crimen, el primero que llegó fue alguien de la defensa de que, ¿qué fue? Un aplauso. Perdón, porque me he visto muy emocionado. Realmente, la de la civil hace su papel, Salas, y con la gobernadora que nosotros mencionamos, el que esa escuela que Nivek le dice los cuentos, pero que es la Flores, pase a Nivek, Nivek, lo vigente de manera cómoda. Aquí lo vigente, y te lo sé a la comandante. Sí, señora. No tiene ni siquiera, no diga nada. Es una provincia jurídica. Quiero resolverlo lo antes posible, es una conversación de la gobernadora y nosotros, desde que se los presidenciales, para que se agilice esto lo antes posible. Voy a hablar con la de la de la civil de Nivek, que necesita un vehículo en Nivek. Andrés no me deja dormir, en acuerdo de que esas personas están con ese vehículo. O sea, hay que ver de qué manera llevamos ese vehículo en Nivek. ¿Por qué? Porque en Nivek sucede una cantidad de gobernador, ya es el siguiente. Al igual que en Nivek. En la carretera, que es un poquito incómoda, con todos los recarriles. Y yo pienso que sería una buena... No llamé al ministro Joel Saná. Nosotros en las épocas conocían. Y es para hacer decisiones, pero yo repito que va a su parte de todos. Decirles que ustedes sigan así. Yo hablaba ahora en el chat Nivek. Porque hoy es el Internacional de la Juven. Y a excepción de algunos, aquí todos somos jóvenes. Porque los jóvenes... Hay que tener un equipo de jóvenes. No hay más fuerte. Hay jóvenes que solo ven que están en un sitio y cogen el celular y ni oye lo que están hablando. Entonces, hay que ver de qué manera nos integramos a la vida, a la sociedad. Aquí hay cosas tristes y hay cosas alegres. Y hay que aprovechar el momento para ver de qué manera organizamos nuestra vida. Yo pienso que es muy importante la tecnología. Yo la vivo. Es chulísima. Pero usarla siempre para algo propositivo. Y tratar de ver de qué manera elevamos el nivel de Puerto Plata. Ustedes son héroes. Héroes que a veces con la mano vacía. Ponen su salvación y el corazón. Yo me siento súper orgulloso de ustedes. Estoy a su orden, al igual que a la gobernadora. Sigan así. Poniendo en alto el nombre de Puerto Plata con su salvado. Humilde, pero lleno de pasión. Y lleno de precariedad ahora mismo. Hasta que tengan una casa. Que ustedes se merecen. Y vamos a ir ya por eso. Vamos a ir ya por eso. Vamos a ir ya por eso. Y ahí vamos. Nosotros. Santo y Domingo. Gracias. Cuando tenemos que salir de madrugada. Cuando tenemos que salir. No importa el día de fiesta. Ahí estamos nosotros. Y quiero de verdad. Decirle a ustedes que muchas gracias por todo. Y que ustedes son los verdaderos héroes de esta misión. Gracias. Muchísimas gracias, Rozcar. Entonces ahora...